La ciudad de Duitama vive una ola de inseguridad que ha encendido las alarmas. La situación es crítica porque de acuerdo con las autoridades, solo hay tres cámaras de seguridad que funcionan. A diario se registran en Duitama delitos como hurto y robo de celulares. La ciudadanía está sorprendida por el aumento de la inseguridad. De unos dos años para acá se aumentó un 80%. La inseguridad terrible, terrible. Y aunque hay fuerte presencia de uniformados de la Policía Nacional en esta ciudad, Duitama no cuenta con cámaras de seguridad y tampoco con otra herramienta muy valiosa. De las 89 que habían instaladas, únicamente están funcionando tres. Así las recibimos en el gobierno. ¿Qué hicimos? Un estudio técnico muy riguroso para analizar cuáles debíamos cambiar. Vamos a hacer la optimización de la línea 123 que hoy no está funcionando. Si yo llamo en este momento al 123 puede durar 10 minutos y no me van a contestar. Como se observa, continuamente la Policía Nacional hace presencia en uno de los sectores más álgidos de la ciudad de Duitama, la Plaza de los Libertadores, en donde de acuerdo con la ciudadanía se presenta a diario hurtos, robos especialmente de celulares. Y los uniformados lo que hacen es tratar de reducir estos hechos delictivos. Recompensas de hasta 50 millones de pesos hacen parte de la estrategia para reducir la delincuencia. Y esto va a ayudar a que la ciudadanía por este incentivo nos pueda dar información importante que nos permita primero actuar contra grupos de delincuencia común organizada, delincuentes prolíficos que a veces actúan solos, especialmente lo que digo aquí en el sector del centro, hacia la carrelera y en ese sector y en algunos barrios periféricos de nuestro municipio. Me parece que es importante que como ciudadanos denunciemos, nunca se hace como eso, es algo que hay que hacerle hincapié bastante porque, pues listo, no hay que pasar de nos robaron y subo a redes sociales y me indigno, no. Para el mes de julio se espera poder tener en curso la implementación de la línea 123 y de cámaras de seguridad. Hace pocas semanas las autoridades capturaron a un sujeto con un largo prontuario delictivo en esta ciudad, pero que además tenía una condena judicial con el beneficio de casa por cárcel. Desde la ciudad de Duitama, informó Jorge Torres para Enlace 13.